El dirigente estaba hablando ahora sobre los venezolanos y mencionó a usted el excelente trabajo que ha realizado con el equipo de Colorado. Un gran embajador, un gran representante de Venezuela. Felicitaciones por el buen trabajo que ha hecho en Grandes Ligas. Bueno, sí, gracias, pero a veces no son solamente las cosas personales que uno busca en la temporada, también como lo que se hace en el equipo es muy importante y, bueno, lamentablemente las cosas no salieron como queríamos este año, pero faltan dos semanas de juego y son dos semanas muy importantes para seguir jugando duro, terminar bien. Me di cuenta con esa confianza para el año que viene y seguir adelante porque es lo único que nos queda y, bueno, demostrar que tenemos un buen equipo. Cuando un dirigente dice que su relevista es un profesional, un hombre dedicado, muy respetuoso, eso son palabras mayores. Sí, mire, gracias a Dios que llega aquí a la organización de Colorado, he tenido ese respeto a parte del manager, de toda la directiva del equipo, pero eso son cosas que yo valoro mucho, para mí son muy importantes, sobre todo cuando se está junto con todo el equipo, con todas las personas durante ocho meses, casi del año. Y para mí siempre venir aquí, trabajar duro, hacer mi trabajo lo mejor que pueda y, igual, como me respetan a mí, yo respetarlos a ellos. Y yo creo que no solamente lo que se haga en el terreno de juego, sino lo que se haga en el coloja es muy importante. Con mi compañero trato siempre de respetarlos a ellos igualmente y, bueno, esa es mi personalidad y yo creo que siempre creo que será así hasta el día que juegue. ¿Cómo se siente con lo que ha logrado esta campaña y también en toda su carrera en Grandes Ligas representando a Venezuela? Bueno, mira, el trabajo que, como te dije anteriormente, lo personal son metas que se logran, pero no solamente soy yo aquí en el equipo, yo creo que lo que queríamos lograr como equipo, o sea, llegar a una postemporada es también muy importante. Y para mí en lo personal es lo que yo también deseo y quiero hacer con el equipo. Gracias a Dios he tenido la salud, siempre tratando de hacer todas las cosas todos los días, lo que necesito para prepararme para salir a jugar. Y gracias a Dios durante todos estos años en la Grandes Ligas me he mentalizado, me he preparado para hacer lo que necesito hacer y ayudar siempre al equipo en las situaciones que me necesito. Bueno, el próximo año es otro año nuevo en Grandes Ligas. Pues imagino que el equipo va a continuar utilizando sus servicios. Esto va a ser interesante la próxima temporada en Grandes Ligas con el equipo de Colorado. Sí, gracias a Dios yo tengo un contrato hasta el año que viene, vamos a ver cómo se ven las cosas, lo importante ahora es terminar esta temporada y después las cosas que vengan en el futuro, con el favor de Dios, tomarlas y ver lo que pasa. Yo gracias a Dios estoy muy contento aquí, como siempre he dicho, es una organización que respeto, igual como lo hice cuando estuve en Cleveland. Y para mí eso es muy importante también, estar en un lugar en el cual me siento bien y en el cual valoran lo que hago día a día. ¿Hay planes de participar en Venezuela con miras al Clásico? No, no, lamentablemente no voy a jugar en Venezuela este año. Yo creo que, bueno, tengo tiempo que no juego, me gustaría mucho hacerlo, pero hay otras cosas que me lo impiden. Y, bueno, algún día volveré y, porque ahí fue donde comencé y yo creo que siempre lo que me da, siempre le di gracias al VN y por ser venezolano y todas las oportunidades que me dieron allá. Pero, bueno, lamentablemente a veces que no se puede, la temporada aquí es muy larga, a veces hay que descansar un poco. Y lo del Clásico, bueno, esperar el año que viene para la fecha, a ver las decisiones que voy a tomar sobre esto. ¿De pronto en los campos primaderales se puede tomar la decisión? Sí, sí, depende de cómo me vaya preparando, cómo yo me sienta físicamente. Si estoy al nivel preparado para competir, porque es una competencia muy importante, no solo es decir que voy a jugar con Venezuela, sino es representar bien el país y esperar. Yo tomaré la decisión en el momento que sea más adecuado. ¿Se retira su hermano Omar Vizquer? ¿Qué piensa de esto? Mire, yo creo que Omar es muy contento. Su carrera yo creo que ha sido especial y sobre todo verlo jugando hasta esta edad es increíble. Yo creo que, bueno, cuando jugué con él en Clive la me di cuenta porque es el jugador que es. Y aparte como persona también hay muchas cosas que aprender de él. Y muy contento, muy contento por su carrera. Y bueno, espero que con el favor de ellos sea el próximo Salón de la Fama de Venezuela, porque yo creo que tiene los méritos y los números para hacerlo. En Venezuela siempre lo están siguiendo. Ustedes lo admiran. Meridiano siempre apoyándolo en grandes ligas. La oportunidad para que le envíe un saludo a todos sus seguidores en Venezuela por Meridiano. Sí, un saludo a todos los fanáticos de béisbol de Venezuela. Sé que ahora, entre poco, comenzará la temporada ya. Siempre es una emoción saber cuando la temporada de Venezuela va a comenzar, porque me recuerdo mucho tiempo cuando yo lo hacía, cuando yo estaba practicando para jugar allá. Y siempre gracias por el apoyo que se nos da a nosotros, a todos los peloteros venezolanos. Y es de gran ayuda saber que el país, los medios de comunicación siempre apoyan a los peloteros. Suerte. Muchas gracias.